Dentro del respeto que nos debemos como cabezas del poder del Estado, hemos intercambiado opiniones en general y algunas cosas en particular. Coincidimos en muchos puntos de vista, en otros podemos disentir, pero el disenso es parte del diálogo. El diálogo no es monólogo, sino la expresión de distintas voces sobre temas. Los temas han sido variados y no hemos eludido ninguno y nadie ha eludido dar o brindar una opinión franca. Es lo que las personas esperan. Hemos recibido el proyecto sobre juicio por jurado que nos parece muy auspicioso. No nos olvidemos que el juicio por jurado significa un adelanto cualitativo en la administración, más que en la administración de justicia, en la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía. Entendiendo por tales los derechos de participación, porque es el pueblo participando en las decisiones de un poder del Estado del cual hasta ahora y a pesar de los mandatos constitucionales está ajeno. Gracias. 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 Gracias.